Hoy, 22 de mayo, un gran día se celebra. El cual es. 5 años en Youtube, muchas gracias por todo ese apoyo. Y en el video de hoy responderemos preguntas y mandaré saludos. Así que empecemos, dejaré un gameplay de cuped de fondo. Saludos a Setoca. Saludos a la amenaza escurridiza. Saludos a Gilberto Mega. Saludos a Andrux560, el cual dejo unas buenas preguntas. ¿Cuándo sacaras tu voz real? ¿Y cuántos años tienes? Tengo 16 años, no tiene mucho que los cumplir, y espero que mis videos sean mucho de su agrado, y cuando sacaré mi voz real, he pensado sacarla para grabar juegos de miedo, o cualquier juego que ustedes quieran y que lo obtenga XD. Pero ustedes díganme, ¿les gustaría que sacara videos con mi voz real? Dejenmelo en los comentarios, y si responden que sí, los juegos que tengo son Outlast y Slenderman de Arraival. Saludos a Luis Hernán. Saludos a Clan The Walking Dead. Que hablando de The Walking Dead, la serie Loquendo se verá interrumpida, además de que la puedo subir sin comentar o con mi voz, que haría como una guía de todas las decisiones buenas, o por lo menos una guía para no ser tan odiado al final, ustedes díganmelo. Saludos a Piper Rojas. Saludos a Tiago Loquendo. Saludos a Axe YouTube Scorpion, que dejo buenas preguntas. Tus series favoritas, y cuando subirás gameplays. Los gameplays ya los tengo pensados solo es que dicen ustedes, y mis series favoritas son, Bob Esponja, Un Show Más, The Walking Dead, y 13 razones por qué, que incluso acaba de salir la segunda temporada y está buena, si tienen buenas series, recomienden en los comentarios y haré videos con análisis o reseñas de como me parecen. Saludos a ZetatenScoreHijoScore. Saludos a MatiKiller, un portador de curiosidades de Left 4 Dead. Saludos a Ángel Egréni. Saludos a Joel Poma. Saludos al MatasombiSkiller, el cual dejo unas buenas preguntas. ¿Cuál fue, el primer videojuego que jugaste y cuál es tu juego favorito? Mi primer juego fue Crash Bandicoot 3, y posteriormente jugué toda la saga, y también Crash Bash. Mi juego favorito está difícil cuál sería, pero si solo puedo elegir uno, sería Gears of War 3, por todo el tiempo de diversión que me daba al no tener Gold un buen tiempo. Y actualmente juego mucho Fortnite en Xbox One, y Paladins en PC. Saludos a Gienx. Saludos a Maroonova, ya estoy trabajando en la siguiente parte de curiosidades y comprobando tu curiosidad amigo. Saludos a Dextra106. Saludos a YoutubeRamiro. Saludos a PayasoZombi, que gracias por las curiosidades, ya estoy empezando a comprobar cada una amigo. Saludos a Directo70. Saludos a BendyElDemonio. Saludos a GogetaSVS117. Saludos a SoyUnaAvionetaMiraComoVuelo. Saludos a FrancoQispe. Saludos a KunglaoLokendero09xz. Saludos a Javier Subman. Saludos a Uriel Roy. Y el último saludo para, Dragnel Rose. Los planes que tengo son algo tardados, ya que la escuela ya casi acaba y tengo que meter velocidad a mis proyectos, además de que el Paladins y el Fortnite no me dejan descansar por los pases de batalla, pero ya solo son dos semanas de escuela y estaré libre, los proyectos que tengo son. La serie de Metal Slug, la de Avengers del Loquendo, mejores momentos de Fortnite y curiosidades de Left 4 The Add 1 y 2. Así que tardaré un poco, ya casi acabo la primera parte de Avengers y voy a la mitad de Metal Slug, los otros aún no los empiezo pero estoy preparando los vídeos que necesitaré. Recuerden decirme abajo en los comentarios, si quieren los gameplays comentados, con Loquendo, o solo el gameplay. Y con esto saben mi situación actual y para agradecerles a todos, por ese apoyo que cada día me saca una sonrisa, saber que les gusta mi contenido, ya que si les pongo mucho empeño y aunque sean pocas visitas, sé que ustedes quedaron impresionados y eso a mi, me fascina. Gracias a todos una vez más, en especial a los suscriptores que llevan mucho tiempo y claro, no se quedan atrás a todos los nuevos, todos son bienvenidos, ya saben que pueden jugar conmigo en Fortnite y Paladins especialmente, también si me agregasen Steam, podremos jugar distintos juegos. Y bueno, con esto me despido, muchas gracias de verdad a todos, 5 años bien cumplidos y los que faltan. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!